Otra vez Miren que preciosidad Primero del año 2014 Rumbo a las cocinas Al ranchito Cerca de San Vicente, Zacatecas Miren que gusto se ve allá el fondo Este es el camino al amor aquí Miren nomás que preciosidad Caminar todas las mañanas por estos bellos lugares Respirando aire puro En estos lugares tan bonitos Miren nomás que preciosidad Le damos vuelta para que vean Allá se encuentra San Vicente Que vean lo bonito Miren que preciosidad Caminando hoy Temprano por la mañana Feliz año nuevo 2014